Oh, hola, yo soy Boris y allá es Lottis. Este, Boris está haciendo una película para que pueda Boris ver esta película. Pero a Boris y a Lottis le gusta hacer películas. Porque siempre tengo que hacer películas, ¿ok? ¿Eh? ¿Verdad? Pero bueno. Aquí estoy en silencio. Deja a otro. ¿Este que me ves? Sí. Ahorita. ¡Son muchos! Deja recorto la A que está al revés. Boris tendrá que ir por sus tijeras porras. Ahora voy con Lottis. ¡No se ha tome! ¡Tienes respetito! ¡Tienes respetito! Lo que está a Stephano! ¡Vocí vamos a un sistema de respeto! ¡Vocita! ¡Cищa! ¡Vocita! 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 Tienes respetito! ¡Vocita! Tienes respetito! ¡Vocita! ¡Vocita! Gracias. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quieren poner estas tijeras? No, no. ¿Por qué no quieren poner estas tijeras? ¿Por qué no quieren poner estas tijeras? ¿Por qué no quieren poner estas tijeras? No, no. A ver. A ver. A ver. El logo de guapa. Pero bueno, deja, sigo recortando las letras. Ahí está, pero bueno, tiene un piso loco y el logo. No, 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 no. No, 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 no. No hay conexión. Caracoles. Bueno, parece que voy a arreglar la TV. Oh. 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 ahora sí no boris tendrá que arreglar la tv tendré que arreglarla ya y No, parece que no hay conexión Aquí sí tengo No sé No No eso es que no 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 mi mamá me dijo que no le dijiste que no me diera no 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 yo no le dije eso le dije dale una a tu hermano ay donde te las compraste las guapas en esta tienda de coca cola cómprate unas cómprate unas guapas como las mías oye si me las bloqueas llama ciérrale ciérrale ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora este que aquí abajo, siénteme. Porque siempre me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hm? ¿Hm? Esto es genial. ¿Hm? Todas estas cosas. ¡Vale! No, es que es. ¡Oh! ¡Va! ¿Su? sí sí si wow 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 this hmm oh this is no hmm ahhh beer no oi oh oh 65 65 años hmm 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 oh bien wow si oh chicos esperen si pero ahí va a parar un chico de más cuando pues vamos y te bajas rápido bien bien mañana bien acabas de tomar un chico de refresco ahí vas a tomar un chico de refresco pero ya entregué bueno bueno entonces mira sabes cuál es el problema en serio si quieres no te lo voy a decir nada si te da la pinche de arrepentir yo me voy a joder contigo yo me voy a gastar yo me voy a todo yo todo ¿sí? o sea no creas que estés chinando porque no quiero tu toma o tu toma o sea te cuido pero si no quieres que te cuido no te cuido no eh pero a mí no me estás diciendo que me parezca no te cuido ah ustedes son mis hijos y yo los cuido pero si no quieres que te cuido no 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 te cuido ¿dónde está la gana? de la cama me está no te cuido no te cuido ¿dónde está la gana? vea 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 déjame termino mi este wow por qué no me dices, estoy esperando wow mamá, no te olvides de bloquearme la red chicos, aquí estoy digo aquí estoy solo es que estoy estoy comiendo mi mieste lo siento mamá, no te olvides de desbloquearme la red ya quiero que me desbloquearas la red eso es tontería no te olvides yo voy a cortar la película bueno, pues adiós gracias gracias gracias